Y ayer luego que se terminara un consejo de seguridad encabezado por el ministro del interior Daniel Palacios hizo entrega de 20 motocicletas para la Policía Nacional. Esto es para reforzar la seguridad y los patrullajes en los cascos urbanos de varios municipios. El ministro del interior durante el consejo de seguridad que realizó el día anterior en la capital araucana hizo entrega de 20 motocicletas a la Policía Nacional. Tres municipios serán dotados con estos nuevos vehículos. En ese esfuerzo también de garantizar la seguridad estamos haciendo entrega de 20 nuevas motos para la policía del departamento de Arauca, 7 que irán para Saravena, 7 que irán y estarán aquí en la capital y 6 para TAM. Con esto completamos 70 motos entregadas por el ministerio del interior para nuestra Policía Nacional sumado a dos paneles de policía, ocho camionetas, haciendo una inversión de más de 3.200 millones de pesos. El ministro del interior Daniel Palacios dijo que se ha hecho una inversión de más de 3.000 millones de pesos para dotar al Ejército, Armada y la Policía Nacional en el departamento de Arauca. Estos equipamientos que se entregan hoy se suman a los equipamientos que ya le hemos entregado al Ejército, los botes de bajo calado que tiene hoy nuestra infantería de marina para poder patrullar y llegar a los lugares más difíciles del río Arauca y de algunas otras partes de la geografía nacional. Con esto seguimos dándole un mensaje a todos los colombianos, que el Plan Democracia está dispuesto. Son más de 280.000 hombres dentro de nuestras fuerzas militares, de nuestra policía, que estarán en todo el territorio nacional cubriendo los más de 112.000 mesas de votación que están dispuestas en todo Colombia. El jefe de la cartera política del Gobierno Nacional fue claro y preciso en decir que las elecciones a la presidencia de Colombia ya iniciaron con la apertura de los puestos de votación en las zonas de frontera. Nuevamente el mensaje, las elecciones en Colombia ya iniciaron, las elecciones están avanzando y que sea la democracia quien decida quién será el próximo presidente de Colombia, pero también es un momento importante de hacer un llamado a la no desinformación y a no llamar al pueblo colombiano a engaños. Las elecciones avanzan, no se suspenden y quien lo vuelva a decir, como ya lo dijeron, seguirán mintiéndole a todos los colombianos. Las 20 motocicletas para la Policía Nacional es con el fin de reforzar los patrullajes en los cascos urbanos de los municipios de esta región del país.